Rubenillo, tenemos el Dream Team VAMONOS CHABAL Contra el Dream Team de suscriptores Por cierto hay un yo por ahí VAMONOS CHABAL Me tengo que quitar el pantaloncillo ya de verano porque hace frío ya y me estoy helando, ¿sabes? En verdad sí, parece que te va a la playa macho, va a refrescarte Si, no, si, si, como vaya a la playa así, pilla un constipao que vamos Vale, a ver, esto ya sabéis de que funciona Eh, se lo digo a la gente que nos está viendo Pero aquí hay una cosa, aquí hay suscriptores y nos hemos dicho que no nos disparen Así que vamos a palmar en cero coma Sí, o sea que probablemente, eh, nos ha tocado Que es el de correr, vale Probablemente no disparen precisamente a los coches Dios, no Toma, vamos a uno fuera Pues sí, pues sí, mira, pues esto Nos está dando bastante margen ahí Eh, pues como se porten bien, a lo mejor puede ser hasta... ¡Ay! ¡Ay! No, me refiero que han tirado todos los coches enseguida Vale, ojo, ojo, oh, me han dado, me han dado Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esto El fuego, cuidado con la explosión Vale, vale, vamos aquí, vamos aquí Porque si revientan, no revientan todos, eh Ruben Sí, 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 sí Vale, por cierto, quedamos tú y yo, el resto se han caído Se ha suicidado en serio, tío Se ha suicidado todo en serio, tío Bueno, todos, eran dos más Vale, a ver, Ruben, esto es peligroso ¡No, no, te la juegas! ¿Y dónde vas? ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! Me ha pasado un disparo súper cerca, tío A mí también, a mí también Vale, 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 vale ¿Te imaginas que nos lo pasamos y todos? Vale ¡Oh! ¡Ascazo, chaval! ¡Dios, qué tiro te han metido! ¡Pero qué puntería, tío! Vale, he de decirte, uno de mis suscriptores es el American Sniper, por favor Ah, bueno, bueno, entonces... Eh, eh, decírtelo, decírtelo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Contrólame un poquito! ¡No! ¿Qué va a caer? No sabía, no sabía que estabas encima tú Yo tampoco Vale, vale, bueno, nota, nota Menos mal que he comprado el blindaje y no me han quitado en nada de vida, tío Exacto, exacto Ten cuidado que desde aquí ya te pueden ver Me van a matar, me van a matar ¿Dónde están? Espérate, ¿dónde están? ¡Cuidado! ¡Uff! Casi me carritean el golfero, eh Vale, vale, bien, 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 bien ¿Y si pillo el carrito de golf? Ya veo dónde están, ya veo dónde están Vale, vale, vale De momento estoy yéndolo bien Es decir... Vale, vale, vale Cuidado, aquí clave ¡Métete rápido! ¡Uff! Vale, vale, vale A ver, te digo Voy a ver si veo algún vehículo arriba Vale, no hay vehículo arriba tuya ahora mismo Vale, vale, vale Putios, ahí hay maderos, tío Vale... ¡Oh! ¿Cómo que no había desgraciado? ¡Si había un puto todoterreno! Te juro... Pues no, te juro que no he visto Estaría súper arriba ¡Qué asco de tío! Estaría súper... Vale, vale, te han tirado palos Sí, 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 lo estoy viendo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vale, siguen tirando cosas... Vale, que siguen tirando, genial El problema es a ver por dónde paso Sin que ahora me disparen Eh... Tienen muros, tienen muros Vale, pero hay un camión ahí arriba No sé si lo has visto, eh Sí, sí, lo he visto, he visto Pero... Seguro que lo van a tirar ahora Tú tranqui No, no... No están disparando Vale, vale ¡Vienen los troncos! ¡Vienen los troncos! ¡Vienen los troncos! Desde ahí te pueden ver la cabecita, creo, eh ¿Dónde estabas? Estabas en plan esquinita Vale, yo que tú avanzaría un poco Vale, han tirado el camión No, han tirado un coche, tío Hay un coche en llamas Si paso por ahí me quemo, es decir Ah... Sí A ver, avanza un poco que te pueden ver la cabecilla de ahí Vale, vale, vale A ver, yo te aviso si te lo tiran Vale, han tirado ¡Le han pinchado una rueda al camión! ¡Han tirado un palo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Lo tiran! ¡Lo tiran, lo tiran! Que no, que no, que no Yo te juro que estoy viendo como que lo tiran, eh O sea, tú lo ves bugueado Me la voy a jugar ¡Hay fuego, hay fuego, hay fuego! Vale, no lo han tirado, no lo han tirado Es que yo creo que están disparando en el coche Tienen que dispararle a los tubos No lo tiran, no lo tiran Vale, perfecto Te has liberado de esa zona ya Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Uf, uf! ¡Uf! Me llaman en el corredor de... ¡Un tanque! ¡Van a palmar! ¿Un tanque? ¿Qué cojones? ¡Van a palmar! ¡No, no, no! ¡Va adelante! Me caigo del culo, tío ¡Se ha suicidado! Vale, ahí lo llevas ¡Cata! ¡Se ha suicidado! ¡Vamos! ¡Hemos ganado, Rubenillo! Y el otro se está suicidando Espérate ¡Vamos! ¡Se ha suicidado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Cuando ha cogido el tanque se ha tirado para abajo directamente Ostras, pues pensaba que con suscriptores le hacía más complicado Pero no, se han portado muy bien Bueno, excepto por tu tirascazo En realidad ese tirascazo te lo han devuelto por el que le metiste al Stratus, eh ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja! No, pero flipas, eh O sea, primera ronda ¿Y te la has pasado? ¿Qué cabrón? Se supone que sí pero la verdad que ahora este camino está bastante tapado hay que decirlo Claro, lo bueno de este camino es que... Lo bueno de este camino es que no puedes dispararlo solamente en la zona en la que te han matado a ti Que es que te han metido un tiro es que te he visto pasar en plan zoom, ¿sabes? Sí, sí, ha sido flipas Me detenían todo vigilado Además tenía prácticamente toda la vida, eh Me ha matado un tiro Sí, sí, te has metido un cholazo en la cabeza que te ha dejado tieso Increíble Te has salido la bala por la otra oreja Vale A ver, aquí hay que tener cuidado a ver de que los que van con nosotros no tiren todos los vehículos enseguida Ya, bueno, eso era más imposible de controlarlo, ya te lo digo Ya, pero bueno, vamos a ver si hay suerte A ver Ahora me tiraré para abajo, tranquilo Hay que decirles que haya paz A ver, tened cuidado no os caigáis, eso es lo primero, ¿vale? ¡Ay, que me he caído! ¿En serio? Madre mía Rubén, me bajo un escalón Pillo el... el... el este ¿Cómo se llama? El Franco Giro para atrás y en lo que se pega la vuelta en plan así ha dado una vuelta pa' girar ha dado una vuelta pa' girar te flipas A ver, estoy en tu cámara Rubén y yo Vale, a uno le he dado uno está... ¡Eh! ¿Vale? Me cago, me cago ¡Eh, eh! Que se me ha puesto este... ¡Cuidado! ¿Dónde vas? Chaval Los bidones, tío A uno, uno... ¡Oh, no! A uno, tío No, yo no le he dado, yo no le he dado Vale, dispara, dispara otro a mí que reviente, a ver si mata a alguien ¿Estás disparando? No, 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 es el otro Vale, no mata a nadie, ¿no? Vale, genial Vale, por aquí va a pasar uno ¡Oh, le he dado! Pero no le des a él ¿Cómo le he dado? ¿Cómo que no? Si le das a él... ¡No, disparalo! No, es que si le das a él... ¡Tira los tubos, los tubos, los tubos, los tubos! ¡Los tubos, Rubén! ¡Arriba, arriba, arriba! No, no, no veo tubos, eh ¡Arriba a la derecha, tío! ¡Arriba a la derecha, tío! ¡No hay tubos! Oye, pero ¿qué les estoy dando a los tubos? ¡Al camión! Vale Ahora 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 que ya han pasado, ¿sabes? ¿Seguro? Todos Ha pasado uno Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo ¡Ah, mierda! Vale, ¿cómo lo llevas? Es difícil, eh Es complicado, sí Vale, hay uno muerto, eh Ha muerto uno Vale, perfecto Es que es bastante, bastante difícil, tío ¿Pero el que ha muerto de qué equipo era? No tengo ni idea Se ha suicidado uno de nuestro equipo A ver... ¿Sabes? Sí, 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 hay uno que está en este lado ya, eh Pero que sois dos, que se ha suicidado uno de nuestro equipo A ver, esto por aquí, vale Tiramos esto Vale, vale, le voy a pillar de pleno, le voy a pillar de pleno Oye, ¿pero qué pasa? ¿Muere? No, 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 es que tienes que quitarle los tubos, o sea, primero los palos y después... ¡Ah, se ha caído, se ha caído, se ha caído! Ha caído, Rubén, ha caído, lo has tirado ¿Ha caído? Ah, vale Ves atrás, 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 ahí hay otro, ahí Vale, vale, ¿y este por qué está tan atrás todavía? Madre mía Está escondido esperando que le limpien el camino, o que no puede pasar, una de dos No, no, está escondido, sí que está pasando, va poquito a poco Vale, eh, lo tienes, lo tienes a tiro ¡Ah, dale, lo veo! Está por aquí, ¿pero tú les puedes ver a ellos? No, lo veo en el minimapa, o sea, te estoy en tu cámara ahora mismo Vale, pues va a pasar por aquí, así que, voy a esperar a que pase por aquí ¿Y le vas a tirar un carrito de golf? ¿Qué carrito? ¿Un tirajazo? No, tío, tirajazo no Que hay que ser legal, tirajazo no No, que no le tiras un tirajazo, tirale un carrito Que no Ah, vale, carrito de golf, cierto Claro Un tirajazo, dice ¡No, he fallado! Vale, el Valer, el Valer, el Valer El amarillo Vale ¡Ojo! No ¿Que tú que estás subiendo? ¿Que estás subiendo? ¿Estás subiendo? Vale ¿El camión? Oye, que el camión no cae El camión está reventado, ya no creo que vaya a caer Y los palos tampoco ¡Eh! ¿Está aquí? Sí, está ahí, está ahí Vale, pues ha pillado el tanque, que lo sepas Ya podéis esconderos, huir, suicidaros, porque estáis muertos No, ahí vas a pillar, Rubén No sé qué haces, es un puto tanque, ¿sabes? Vale, me escondo... Aquí Vas a morir igual Yo creo que sí que valen los tiros, eh ¡Eh! ¡Que se cae! Toma Chaval, vamos, vamos, que no me puede dar aquí Que no te mata Dios, que no me da ¿En serio? ¿Te imaginas que se cae? Está matado Estaba clarísimo que era cuestión de tiempo Le ha costado, le ha costado Vale, pues se supone entonces O sea Aquí tiene ventaja a los corredores, si hay pinta, eh Claro, es decir Esta carrera es al revés de todas las que hemos jugado anteriormente Esto es Tiene ventaja a los que corren De todas formas, antes me quedo yo solo, eh Es cierto Hombre, por favor Así que Rubén, ya sabes lo que toca Te toca quedarte a ti solo ahora Exactamente Tienes que saber lo que se siente cuando pillas el tanque y dices Os vais a jugar con cualquier puta Exacto ¡Pum! A tomar por saco todo, ¿sabes? Venga, vamos allá A ver Ok, ok, tío Me da una rabia que se tiene cuatro años en la maldita nube Ya, tío Solo es un cambio de ronda, maldita sea Y yo no sé que tiene que generar, si está todo generado ya Ya, pero bueno Vale Les pasito Totoro Totoro Bueno, Rubén y yo Esta técnica es la técnica del alquitrán con almidón Vale, voy a hacer una cosa Me lo voy a pasar todo rápido Vas a pillar Lo voy a intentar En serio, o sea No vas a pillar, pero es posible que mueras en los bidones verdes A ver Mucho mal, que empiezo súper alto A ver si tiran los coches Me refiero a que ibas a pasarte súper rápido Y sí que voy a pegar los coches cuando los tiren Bueno, es que están esperando, es que me los voy a tragar Vale, vale, vale ¿Ves? Ya está Ahí están Ahí están todos los coches Oh, oh, le han pegado un tiro en la cabeza aquí va delante mía A mí también me han dado Y que me han quitado más de media vida, tú Uno se ha suicidado Vale, tenemos uno menos en el equipo, Rubén Vale, 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 perfecto ¿Dónde vas colgado? Que ahí están los bidones Yo estoy bastante... Ya, pero aún no le han dado Yo estoy bastante jodido de vida ¿No la jugamos? Sí ¡Vamos! ¡No! No, no, no la jugamos ¡Vamos! Ha sido pasar tú y les han activado, tío ¿Has pillado? Ha sido pasar tú y han activado los bidones O sea, si yo voy detrás tuya, me quemo Hostia Vale, vale, vale ¡Vamos! Yo voy a tope, yo voy a tope ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay uno mirándome, tío Es decir, me va a matar en cuanto me asome ¡No! Han tirado, han tirado ¡No! Soy gilipollas, tío ¡Vamos! Tío, qué asco me da cuando da la vuelta el personaje, tío Que para dar la vuelta le hace falta una plaza de toros, tío En serio Vale, vale, vale Estoy súper avanzado, eh, te lo digo Vale, espérate, veo tu cámara Que es que he dado la vuelta, tío Y al dar la vuelta se cae Es que necesito una plaza de toros para dar la vuelta, macho Parece un coche, vete a una persona Vale Sí, tío Estoy en your camera Vale, arriba no tienes nada Tira troncos Vale, los tienen los troncos aquí, eso sí Vale, los tienes a los dos, o sea, a los tres, mirándote Sí, sí, los estoy viendo, los estoy viendo O sea, celita Vale, entonces el camión ya no puede caer, ¿no? No, pero te pueden tirar algún tronco más Uff, vale Tú, sin pensártelo, ya está Vale, uff, qué tirascazo me han metido ¡Ojo, ojo! Estoy viendo lluvia de... Cuidado, cuidado, cuidado con eso, eh Que eso es muy puñetero Parece que es fácil, pero no, eh Vale, sáltalo, sáltalo, sáltalo Ahí estás, vale Es que, ¿cómo has saltado? ¿Estás viendo a otro? No te estoy viendo a ti Estaba viendo un tronco que caía ¡Ay! Me han dado un tiro No, no, pero tienen media vida Vale, vale, vale Ojo, como me tiran algo Bueno, ya estás a salvo en realidad, eh Vale Toma a salvo Venga, chaval Te han pegado un tiraco Pero, ¿qué dices, tío? Pues, ya sabes lo que toca, ¿no? Hombre Estaba en el puto tanque, tío, ya Sí, sí, estabas en el tanque Pero es que te han pegado un tiro, en plan, al pecho Flipas Pues, toca lo que toca Toca ir a la chola Te lo he dicho, te he dicho que había que ir así Yo todavía no he disparado, o sea, la ronda anterior me he caído Es que, tío, y en esta igual, es decir Iba para adelante, me he dado la vuelta porque venían los tubos Y, tío, el personaje para dar la vuelta Se ha caído el suelo O sea, se ha ido a tomar por saco para dar la vuelta, tío Ya, es que no sé por qué, tío, pero tienen unos giros ahí En plan, le das un poquito y hace el personaje Fuuu, se da toda la vuelta y ha tomado por culo Bueno, le he dado para atrás un toque Y en vez de girar para... O sea, en vez de hacer pum Y darse la vuelta hacia espaldas Ha dado la vuelta en plan andando, ¿sabes? Haciendo como un círculo Fíjate Y así se ha caído Es que es tonto el pobre Vale A ver Ya sabes, ya te he dicho Que aquí vehículos no Aquí hay que darles a ellos A ver si no me caigo ahora, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Es que me da rabia porque aparecemos como aquí alto Ya, hay que tener cuidado Aquí, vale, a ver Y... Yo, fíjate, aparezco en alto Pero realmente estoy aquí, ¿sabes? Hay que dejarse caer Vale, ya está Vale, cojo el franco Ya tengo el franco Tengo 10, bueno, 20 en realidad Vale, uno está pasando, ¿eh? Sí, sí, sí No, pero no hay pares en los coches ¿Dónde vais? No, no, porque uno había pasado ya Hombre, para el que venga Voy a hinchar Sí, lo he visto, lo he visto Vale, hay que ir según vayan pasando Ojo, ojo, otro Cuando se arrime le pego fuego a esto y se queman todos ¡Oh, mierda! Vale, le doy un tiro a él Vamos Tiro el camión Bueno, no tiro yo, sino Vale, yo me quedo con los que están atrás Perfecto Vale, 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 vale No se lo ha pasado a nadie de momento, ¿eh? ¡No, uno, uno! ¡Van a caer, van a caer, van a caer! Están pasando, ¿eh? Están pasando Vale, 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 vale Vale, ¿hay alguno muerto? Eh, de momento creo que no Vale, tampoco pueden pasar hacia el otro lado Porque están todos los tubos Vale, hay uno muerto ya, ¿eh? Vale, ¿otro muerto? No, 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 quedan tres Ahora es el mismo, es el mismo, es el mismo, vale Quedan tres Vale, hay un tío que está aquí, ¿eh? Escondido ¿Dónde está, macho? Hay un tío que está a la parte de atrás del todo En plan esperando, ¿sabes? Esto es lo que me acabo de dar cuenta, Diego Le veo en el minimapa muy atrás En plan ratilla A ver... ¡Ae, ojo, ojo, ojo! Tenía uno a tiro, tío Oye, ¿qué pasa? ¿Va a estar aquí todo el día? Tenía uno a tiro Pues en cuanto los demás pasen, pasará él, imagino Vale, me quedo mirando al último yo Vale Yo voy a ver la avanzadilla Bueno, si ves que ha avanzado demasiado, dímelo y vamos a por ese No, no, es decir... Vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo Le he pegado un tiro a los pies, lo dejo al fino ¡Oh, mierda! He fallado Ven que te quite los callos ¡Ah, mierda! He fallado, joder Ha pasado ya el que iba al último Vale, uno menos Vale, solo queda este, solo queda este Vale, vale, perfecto Vale, le veo, está aquí a través de la puerta Vale, perfecto Darle, darle caña, darle caña, darle caña ¡Equipo! ¡Uh! A ver si asoma los pies por aquí Mira, Rubén, mira donde me la estoy jugando Madre mía, tío, como hagas un giro más... Uy, no, quedan dos, no uno No queda uno, queda uno No, no quedan dos, mira el mapa ¿Qué dices? ¿Que queda uno? ¡No, es verdad, es verdad! ¡A los pies, a los pies! Sí, sí, eso es lo que quería hacer ¡Vamos, le he dado! ¡Vamos, le he dado! Vale, 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 vale En cuanto baje de aquí el endiño En cuanto baje el endiño, chaval, voy a meter una ¡A ver, es esto! ¡Vamos, vamos! ¡No, tío, me has distraído tú con el puto carrito! ¡No! Se escapa, eh, que se escapa Le tiro esto Le tiro esto Vale, ha llegado y ya ha estado ¡Eh, que está ahí! ¿Qué hace? ¡Le tiro el Valer, le tiro el Valer, le tiro el Valer! ¡Le tiro el Valer! Acababa de entrar, tío Vale, vale, que están los dos ahí, eh Avísame para tirarte los tubos ¡Eh, eh, eh, que está sumando ya! ¿Le tiro los tubos? Todavía no, todavía no Todavía no Todavía no ¿Seguro? Sí, todavía no, cuando yo te diga ¿Los tienes a tiro para arrebentarle la cabeza? No Pero están en la esquina, están en la esquina Cuando yo les voy a avanzar, te aviso Vale Todavía no, tranquilo ¿No los tires a tiro? No, no, no Pero no pasa nada, le peones mi mapa Están dando... ¡Ahora! Tira los tubos Ahí están ¿Vale? ¡Pero no, no! Los del camión no los tiréis, tío Era la única... Vale, como se pasan estos, se han pasado todo, eh Porque han tirado los tubos del final Que son los tubos para... Para poder tirarlo antes del... Del tanque Vale, todavía creo que se les puede ver cuando su... ¡Mira, ahí está! ¡Vamos! ¡No! Ya se ha metido ¿En serio? Ya se ha metido Eh... El último, digamos que hay una esquinita en la que se le ve Que es donde me han matado a mí antes Ya, ya lo sé Pero... Ya ha pasado esa... He fallado y ha pasado esa esquina ¡Jo, jo, jo, jo! Está en los tubos, está en los tubos Se ha tirado, se ha tirado Vale, el otro ya está en el tanque, eh Vamos a morir, ¿no? Sí, se puede decir Voy a cubrirme donde estaba antes Lo siento, Rubenillo O me pongo aquí Vamos a morir Vamos a morir Pues... Hasta luego Y no hay manera de dispararle, claro Aquí Hay que ser un tanque, tío Hasta luego los cuatro Y... ¿Te imaginas que se pasa el minuto y ganamos? ¡No! ¡Bomba! Los cuatro, chaval ¡Joder! Todo el minuto, eh Vale, sabes que vamos palmando, ¿no? O sea, vamos palmando No pasa nada Llegaremos al tanque, lo cogeré yo A ver Vale, vale ¡Hasta uno! ¡Hostia puta! Sí, 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 sí Es verdad que cuando yo iba a llegar al tanque me han matado Claro, es que hay que ganar esta, sí o no ¡Hostia! O sea, sí o sí, que digo sí o no Así que... Es jodido, es jodido Imposible Pero jodido Vale, también te digo una cosa, Ruben ¿Qué? En realidad nos han... Si nos ganan es porque nos han hecho trampa Eh... Porque te han metido dos tiracos Yo no sé qué te pasa, tío O sea, eres una puta diana andante, tío O sea, te lo pierdo dos tiros al final O sea, en lo último Ya que es el único lugar donde podían verme Ahí es donde me han matado Si no, y al principio antes Que te han metido un tiro en la cabeza Te han dejado fino o fin de pino Flipa Pero que te han metido un tiro que sea Iba recto y así hasta la pala izquierda Y todo así como... Vale Si mi personaje no hace cosas raras para caerse Gano Te lo puedo asegurar Tío, ¿por qué aparezco aquí arriba? Me voy a caer Tengo un respawn file, Ruben ¿Qué dices? Que mira que estoy aquí arriba Ah bueno, que yo tengo un tenedor bajo Hostia, qué susto he hecho, tío A menos que nos disparen aquí, eh A ver Vale Flow se la juega TANANANCCCCCCCCCbH Y aquí suele tirelos bien Cruz episode bastante rápido Se ha suicidado uno Ya está vez, ya los están tirando Vale, espérate que te vaya o... Espera a los que se caigan todos los coches Que si no nos vamos a caer Exacto Han pillado todos los que han saltado, chaval Jajajaja ¿Os han visto como os haría en sangre? Uno de ellos... Sí, uno de ellos ha suicidado Vale Escúchame ¿sabes cuál es Nelson? Eh... Bajar, pero sin bajar tú Por así decirlo O sea, saltar, vaya, así ¿Ves? Caes más rápido No hay que saltar, hay que bajar, dejarse caer No, no, pero así caes más rápido Vale, cruzo Me siento ahora mismo tan codiciado, tío ¡Ay, mierda! La explosión, la explosión Vale, sí, sí, sí No, no, no os cubráis que si no se bugueen os pueden disparar a través de la pared ¿Qué dices? Sí, 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 ha sacado del cubrido al otro, tío Vale, creo que voy a pasar rápido el segundo Vale Pero no vayas tú solo que si no ¡Ah, no! Es que te lo estoy diciendo ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! Me quemo, va a flotar, va a flotar, va a flotar Eso le hirió ¡Hola, chaval! ¡Vamos! Ruben y yo es un rival, le llaman Espérate que aquí había tubos Se me había olvidado, tío Vaya dos tiracos me han metido, chaval Estoy, estoy, estoy tirirando, o sea, tirirando, tirirando, tirirando Aquí había tubos ¡RUBEN! Voy a palmar, voy a palmar Estoy a nada, eh El que va a palmar, el que va a palmar voy a ser yo Estoy a medio golpe, te lo digo ¡Dios, dios, 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 dios Vale, están empezando a tirar carritos de gol Vale, bien, esa es buena Vale, a ver, Ruben Se están tirando todos ¡Oh! Me han disparado a los pies, tío Ya, ya lo sé Hijos de puta Vale, yo tengo un problema, Ruben, ¿lo estás viendo? A ver, espérate, todavía no En cuanto me asome por aquí me van a disparar Mmm... ¡Madre! Lo tienes chungo ahí, eh No, joder, ni tanto Subir los tubos, eso Ni tanto que lo tengo chungo, no me jodas Es muy chungo Me la voy a jugar, eh Te dale ¡El flow épicas le llaman! ¡Dios! Vale, vale, ahí de momento ya no te pueden dar Bueno, eso lo dirás tú, eh Porque te pueden dar en los pies, pero están los tubos tapando los huecos de abajo No, no, me pueden dar en la cabeza, en las esquinitas Bueno, eso sí Vale, ten cuidado Estoy muy... Súper bugueado, tío ¿Hay un puto tubo aquí, en serio? Sí Vale Sí, sí, sí Sé lo que me quieres decir Esta zona tienes que pasarla rápido porque te ven los pies, eh ¡Mira tu cadáver! Salta, salta, no hagas eso, salta Ahí, esa es la buena, porque tardan mucho menos Voy a morir ¡Vamos! No me queda vida, tío, no me queda vida, tío Estoy cuidando del brawler Vale, ya está, el brawler ya está Si es que no me queda vida, tío Ya, ya lo veo, ya lo veo Espérate que recupere un poco Madre mía, chaval Y lo jodido de todo es que un tiro bien dado y muero, eh Oye, ¿puede ser que haya un compañero? Es que veo un punto azul detrás tuya No sé No Creo que estamos todos mu... Creo que estoy yo solo, otra vez Sí, sí, me sabe que estás tú solo, pero veo un punto azul detrás No sé qué será ese punto Vale, ¿han tirado tú ya? Sí, lo han tirado Vale, vale Es que el brawler va a reventar, no sé si lo sabes Está ya más Eh... Bueno, la distancia que estás, a lo mejor Vale, ten cuidado Hay tubos Vale, vale, ya, ya Es cierto Hay tubos, tío Salta por ahí Salta por ahí ¿Por ahí por dónde? ¿Que hay tubos, tío? Allí Ah, no, es que yo estoy viendo un tronco en tus pies Ah, no, no, ya, ya A mí me pasa antes igual ¿Qué hago, tío? Vale, los han tirado Vuelve atrás Vale Ya han tirado los tubos Ah, espérate ¿Los tubos no llegaban aquí? No, no llegan No llegan los tubos aquí Cuidado, cuidado Que estás Vale Vale, ya está, eh Ya puedes Vale, sí Es que, tío, el personaje parece que esté O sea, no se puede controlar Vale Ahora viene cuando la matan, ¿sabes? Ahora Ahora viene cuando me matan Exacto Porque aquí tienen algunas esquinas En las que te pueden ver Cuidado ¡No! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Estoy bugueado dentro de un tubo No, no Yo te veo bien Ha sobrevivido Perfecto ¡No! Hala, chaval Me ha tirado un tiro Es que así, claro A tirar cosas es imposible, tío Bueno, pues nada Hemos palma la partida Pero los dos sabemos Eh, los dos sabemos Que si hubieran sido las cosas bien Bien hechas Habríamos ganado De todas formas me llevo 20.000 pavos Que está de puta madre Exactamente Falta 20 Pues nada Eh, en realidad está guay En realidad está guay En realidad está guay Eh, jugar con suscriptores mola Lo único que claro Evidentemente, pues Estas cosas pueden pasar Porque no hay comunicación Así que Eso Aparte, uno de nuestro equipo se ha pirado Pero bueno Rubenillo No, pero se ha pirado Creo que cuando ya me habíamos palmado Esta partida ha estado muy guay De hecho, quedó hasta tercero En la lista de partidas ¿Qué te parece? Eh, hombre Yo quedé a la segunda ¡Ja, ja! ¡Tarata, tarata! ¡Muy bien, Rubenillo! Que me hace todo el lío Un puto punto, eh Sí ¡Muy bien, Rubenillo! ¡Muy bien, Rubenillo! Gracias.